Segunda edición de Pitch Competition en la Escuela Carlos Rosario en Washington D.C. Siete participantes explicaron su modelo de negocio ante el diverso jurado. Yo me dedico bastante en practicar y repetir y creo que eso fue clave para este momento. Me siento muy feliz. Por culpa de este programa de Small Business, sentí como un imagen, me dijeron como que esto es tuyo. Y desde ahí me inscribí, llené la aplicación y me fui preparando todos los días, siempre con la ayuda de mi familia, con la ayuda de Dios. Y bueno, aquí estamos con el segundo lugar. Entre el jurado Miriam Perlasio, propietaria y fundadora de Leader Vice, quien anteriormente egresó del programa Pequeños Negocios de Carlos Rosario, un programa que cambia vidas con el soporte de los instructores Raúl Medrano, María Llanos y Carolina Gómez, quienes convierten a los estudiantes en empresarios. ¿Qué te cuento hoy? Promoviendo las buenas acciones de la comunidad hispana en Estados Unidos.